Buenas tardes a todos y a todas en este ejercicio de continuidad y derivabilidad. Vamos a ver cuando la función es continua y derivable en un determinado punto de ensamble, siendo esta función definida a trozos. Ese punto de ensamble es el punto... Un momentito, déjame sacar la pizarrita. Es el punto x igual a 1 de abscisa, x igual a 1. Ahí se ensamblan los dos tramos de esta función definida a trozos. Primero estudiaremos la continuidad en x igual a 1. En los demás puntos no hay problema, por cierto, porque los dos tramos son funciones polinómicas y las funciones polinómicas son continuas en todos los puntos, por separado. Pero en el punto de ensamble x igual a 1 puede haber problemas. Bien, si calculamos el límite lateral por la izquierda, tenemos que pasar al límite en este tramo, cuando x tiende a 1. Entonces, pasando al límite en este tramo, es muy fácil ver que da 0. Ahí tenéis el cálculo. En cuanto al otro límite lateral, cuando x tiende a 1 por la derecha, vamos a utilizar este otro tramo ahora para hacer este cálculo, para x igual a 1. Es decir, cuando x tienda a 1, vamos a calcular este límite. Vamos a pasar al límite en este tramo. Y al hacer el cálculo vemos que también da 0. Entonces, como los límites laterales convergen al mismo valor, 0, el límite global existe y es igual a 0. Y por la otra parte, la función f está definida en x igual a 1, dando valores a este tramo. x al cuadrado, en lugar de x ponemos el 1, y nos queda menos 1 al cuadrado, más 4 por 1, menos 3, pues también da 0. Entonces, el valor de la función coincide con el límite global y, por lo tanto, la función es continua en x igual a 1 y, por supuesto, en todo su dominio de existencia, de definición, que es el conjunto de los números reales. Ahora vamos a ver algo más interesante, que es el estudio de la derivabilidad. En este caso, es más interesante. Vamos a ver por qué. Si os fijáis. Un momentito. Un momentito. Si os fijáis, al estudiar la derivabilidad, la derivada por el límite que define la derivada, que es la derivada de una función en un punto, en x igual a 1, este es el punto que puede tener algún problema, esta es la definición de derivada en un punto genérico. El límite del cociente incremental, cuando el incremento de la variable independiente es igual a cero. ¿Quién de a cero, perdón? Se llama también tasa de variación instantánea, como ya sabéis, desde finales de cuarto de la ESO y el curso pasado, lo estudiasteis con bastante profundidad. Por comodidad, en lugar de incremento de x, que es una cantidad positiva, vamos a utilizar la notación h, en lugar de incremento de x, que es un poco más cómoda, tal como podéis ver en vuestro libro, que hace referencia a h. Podríamos seguir utilizando incremento de x, pero para adaptar lo que estoy diciendo a la notación del libro, voy a utilizar h en lugar de incremento de x. Bueno, es un infinitesimo y lo tenemos que, como infinitesimo, vamos a pasar al límite, cuando h tiende a cero, del cociente incremental. Esta es la derivada por la derecha, ¿vale? Por la derecha. Porque nos acercamos al punto por la derecha. Y en la derivada por la izquierda, el cociente incremental es justo... Para calcular el cociente incremental, como vamos a ver a continuación, pues es algo distinto. Vamos a ver cómo lo hacemos aquí. Un momentito. Bueno, sí, lo que quiere decir no hace falta puntualizar más. No hace falta ahondar más. Por la derecha quiere decir que tenemos que coger la derivada lateral por la derecha. Y por la izquierda quiere decir que tenemos que coger la derivada lateral por la izquierda. Entonces, como la derivada por la izquierda, según está definida la función, es la derivada de x al cuadrado menos 4x más 3 y esta derivada es 2x menos 4. Pues entonces, ese valor, en x igual a 1, toma el valor menos 2, el valor de la derivada por la izquierda. Y haciendo lo propio con el tramo de la derecha, para x mayor que 1, recordad cómo está definida la función, para x mayor o igual que 1, al calcular esa derivada, es menos 2x más 4, cuando x es igual a 1, pues nos da menos 2 por 1 más 4 igual a 2. Muy bien, pues fijaros en una cosa, y es que los límites laterales de la definición de derivada no coinciden, por un lado, la derivada por la izquierda, es decir, la derivada por la izquierda es menos 2, la derivada por la derecha, que viene de calcular el límite de la definición de derivada por la derecha, es 2, y menos 2 no es igual a 2, por lo tanto, el límite global que define la derivada no existe, y si no existe, hay que concluir que la función no es derivable en x igual a 1. ¿Vale? Bueno, también nos piden que hagamos la gráfica, que dibujemos la gráfica de la función definida a trozos. Ahí tenemos el punto de ensamble, la función es continua en ese punto, ya lo hemos visto en la primera parte del ejercicio, este es el tramo de la izquierda y este es el tramo de la derecha. Se ensamblan, efectivamente, en este punto. Sin embargo, la tangente a la curva del tramo de la izquierda, que es esta recta de color rosa, tiene una pendiente que no es la misma que la tangente al tramo azul, al tramo azul, es decir, la derivada lateral por la izquierda no es igual a la derivada lateral por la derecha, que es lo que hemos visto antes. Por lo tanto, esto nos confirma de una forma gráfica lo que hemos dicho ya anteriormente, que la función, a pesar de ser continua en ese punto x igual a 1, no es, sin embargo, derivable en él. Esto es muy importante que lo retengáis. Una función puede ser continua en un punto, pero no derivable en él. En cambio, una condición, es condición necesaria para que una función sea derivable en un punto, que sea continua en él. Espero que se haya entendido estos importantes comentarios que hago a colación de este ejemplo en concreto, pero que son generalizables al estudio de continuidad y derivabilidad de todas las funciones. hasta la próxima. Hasta la próxima.